Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a preparar un riquísimo lomo saltado. Es un plato muy fácil de hacer, muy sencillo. Vamos a ver los ingredientes y la preparación. Bueno, y estos son los ingredientes para el lomo saltado. Tenemos tomate cortado en rodajas, cebolla, lomo, obviamente, cortado en daditos o en tiras también. Tenemos papa blanca frita, ajo molido o como desee, culantro, generosamente, ají amarillo y bueno, sillao o salsa de soya, vinagre blanco y sal y pimienta al gusto. Ponemos un poco de lazo. Y así ya le ponemos la cebolla. Vamos a poner a dorar la cebolla por un momento. La cebolla está un poco transparente, un cristalina, no tiene que dorarse necesariamente. Le agregamos el tomate, que está aplicado en tiras. Y el ají amarillo. Bien, esta es mi estructura deliciosa de colores. Lo dejamos un momento. El tomate ya, digamos, se ha calentado. Este es un cochado. Le soltó un poco de jugo. Procedemos a agregarle la carne de lomo, que previamente hemos cortado en trozos o tiras. Procedemos a mezclarlo. Y ahora vamos a condimentar al gusto. Para esto lo que vamos a hacer es echarle un poco de vinagre blanco, un chorrito. Le vamos a echar sal al gusto. Y un poco de pimienta al gusto también. Y para darle color y un sabor especial, su chorrito de silla o salsa soya. Y dejamos que la carne se caliente por unos momentos. Bueno, ahora lo que hacemos es esperar de que la carne se vaya cociendo y solo va a botar un jugo. No es necesario echarle agua ni nada adicional. Solo la carne. No hay que dejarlo mucho a rato porque no queremos que se ponga dura. Tiene que estar blandita como está. Como ven, ha soltado su propio jugo a la carne. Lo que vamos a hacer ahora es echarle un chorrito más de sillao. Y el ingrediente que hará el sabor característico que es el culantro. Lo mezclamos bien. Vamos a dejar que de un pequeño sabor más para que el culantro suelte sus sabores. Y servimos. Y bueno, robando la cámara de mi esposo, quiero decirles que en estos momentos el lomo está dando su último hervor. Ya huele deliciosamente rico. Y ahora lo presentaremos en un plato como debe ser servido y espero que lo disfruten. A todos los amigos peruanos que deleitan tanto el sabor de las comidas y que no tienen tiempo, es un plato muy rápido y fácil de hacer. Así que no hay excusas. Aprovecho. Bueno amigos, ya está terminado el lomo saltado. Como ven, se cocinó la carne en su punto. Lo acompañamos con papas fritas, con su arroz blanco. Le ponemos su ramita de culantro para acompañar y a degustar. Lo aprovecho. Muchas gracias.